Este video que estamos grabando hoy es el video más emocionante que hemos hecho hasta ahora porque por fin vamos a volver a ver a mi mamita con dientes nuevamente no se imaginan lo feliz que está mi mamá, mejor dicho no se cambia por nada así que acompáñenos para ver cuál es la diferencia Es cachaditos, mi mamita acabó de llegar de la cita de los dientes, gracias a Dios ya se los entregaron y estamos súper contentos porque todo esto lo logramos gracias a todo el apoyo y todos los mensajes tan bonitos que le dieron a mi mamita para que ella tomara la decisión de colocarse sus prótesis Bueno, por acá estoy con mis dos hermanos y también con mi mamita porque les queremos hacer unas preguntas a Julián y a Yoni Yo quiero que Yoni nos diga cuál fue la primera impresión que vio cuando vio a mi mamita con sus nuevas prótesis Bueno Diana, yo me sentí súper bien porque yo nunca había visto a mi mamita tan joven Para mí se ve 20 años más joven de lo que se veía sin dientes y también porque ella se siente muy orgullosa de ella misma Se ve más confiada, se ve más alegre, se ve feliz y lo más importante que era el sueño más grande que tenía ella, volver a verse con dientes Bueno, yo también quiero que Juliáncito nos cuente cómo vio a mi mamita o cuál fue la impresión de verla con sus nuevos dientes ¿La ve diferente o la ve igual que antes Julián? No, la veo súper diferente porque hace muchísimo tiempo que veía a mi mamita sin prótesis entonces cuando la vi por primera vez me sentí súper feliz por ella porque le quedan perfectas y se ve súper linda Yo también quiero dar mi opinión, yo en este momento soy la hija más feliz del mundo porque tengo al lado a la mujer que más amo Me encanta cómo se ve, como dice Julián y yo, se ve mucho más joven y la verdad somos muy felices porque gracias a Dios nos dio la oportunidad de tener ese sueño junto a mi mamita, volverla a ver sonreír, que tenga sus dientes, que los pueda estrenar, la verdad es súper chévere Bueno, ahora sí mamá yo quiero que usted diga las palabras que quiera para que todos nuestros seguidores puedan ver los dientes que tiene Primeramente yo le quiero agradecer a Diosito lindo y a mis hijitos por tenerme nací y a todos mis seguidores que me mandan esos mensajes tan lindos y por ayudarme, gracias Por aquí estoy en mi habitación con mi mamita porque hace más de 5 horas que ella llega con las prótesis entonces la voy a peinar porque toda mi otra familia la quiere ver con sus nuevos dientes Bueno, yo le quiero preguntar a mi mamita cómo se ha sentido a la hora de comer, a ver si tal vez le molesta un poco, cómo ha sido todo el proceso Me siento súper bien pero cuando voy a comer me incomodan un poquito Es cachadito, ya muchas personas nos habían dicho que eso era un proceso bastante difícil al principio y más porque mi mamita casi no tenía huesos en las encías entonces se la dejaron bastante ajustaditas pero bueno, yo sé que dentro de poco ella va a poder hablar súper bien, va a poder comer mucho mejor y todo Diana también fue a alistarse porque como ella les dijo viene alguno de los familiares para ver a mi mamita Bueno, nosotros también queríamos hacer este video para agradecerles por todos los mensajes bonitos que le enviaban a mi mamita de apoyo Esto la motivó muchísimo y a pesar del miedo que le daba de ir al dentista lo logró Ya que tiene las prótesis le voy a contar un chiste, ¿por qué el libro de matemáticas se puso a llorar? Porque no sabíamos leerlo Miren la sonrisa tan hermosa que tiene ella Ya que a su merced se le quitó 10 años de encima, ahora sí ya está lista para que consiga novio ¡Que viva el campo! ¡Que viva!